Acceso no autorizado. Activando protocolos de seguridad. Te arrepentirás por eso. Movimiento arrepentido es prohibido. Un frasco de estimulantes me será útil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está aquí en algún lugar. Lo encontraremos. Debemos estar listos. Unidad hostil localizada. ¿Quieres protegerme? Dudo que Sir esperara que la usara, ¿sí? Hay troopers por todas partes. Debemos tener cuidado, BD. Ya quiero encontrar a este Jedi. Era mi primera baja. Se acerca obligado a ti. ¿Ves algo? No. ¿Tú? Esto está oscuro. Si ves algo, nos alertas de inmediato. ¡Solo, ¡enfréntalo! ¡Valga a la vida! ¡Lo tengo! ¡No! 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 Estamos acabados. ¡Ahora es una batalla a distancia! Fuerte y claro. ¡No te dejaré ir! Todo el escuadrón fue abatido. Ya me harté de este ciclo. Ya me harté de este ciclo. Respira. En verdad. Cayamos con Landry, amigos. Sigamos avanzando, amigo. loss ... ¡Suscríbete! 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 ¡Qué es esto?! ¿Listo para divertirte? Te arrancaré cada extremo. ¡Impresionante! Pero por dentro estás muy herido, Kestis. ¡Puedo sentirlo! ¿Te sientes culpable por llevar a la muerte a esos idiotas? ¡Eso te hace tan predecible! ¡No esta vez! ¡Kestis! ¡Aquí estamos! ¡Te voy a enfadar! ¡Casi lo pude sentir! ¡Aquí estamos! ¡No! ¡No! ¡Es saludable! ¡No! ¡Ayuda! ¡Te aplastaré de una vez por todas! ¡Listo! ¡Te arrancaré la cabeza! ¡Tienes que ser más rápido! ¿Quieres más? ¿Crees que eso te salvará? ¡Deja de jugar! ¡No puedes detener esto! ¡No eres lo suficientemente rápido! ¡Kestis, es suficiente! ¡Aquí, Jedi! ¡Qué más puedes hacer! ¡Certuga! ¡Ah! ¡Me gusta jugar con mi comida! ¡Ah, es mortado! ¡Vamos! ¡No tantas! ¡Todos tus amigos están muertos, gestis! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Eras una caballera Jedi, antes de traicionar a tu orden. Te llamabas Masana Tide. ¡Es hora de liberarte! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Aaah!